La Escuela de Baile New The Step, que dirige Alexandra de Ábalos, representará a Colima en el Festival Nacional de Danzas, organizado por Entredance del Bajío. Este evento se desarrollará el próximo domingo 3 de marzo en el estado de Querétaro. Recibimos una invitación aproximadamente hace dos meses, y pues ya con una plática que tuvimos con los papás y la motivación de ellos, que si se les interesó participar en este evento, pues dimos pie a aventarnos a esta aventura, que es algo nuevo para nosotros, ya que es nuestra primera vez que participamos como evento y como estudio aquí del estado de Colima. Niñas y niños, entre 6 y 10 años de edad, forman parte de este grupo de baile que domina distintos géneros, pero en esta ocasión representarán a Colima con una pieza de jazz. Por su parte, Leonardo Vadillo Ceballos, de 9 años de edad, se siente contento de poder representar a Colima haciendo lo que más le gusta. Desde chiquito yo quería bailar y ahorita ya lo estoy cumpliendo, ya lo estoy haciendo. ¿Cómo estás preparada? Pues entrenando, haciendo el baile varias veces y pues esforzándome. Julieta Oseguera, de tan solo 7 años de edad, se muestra orgullosa por tener esta oportunidad de demostrar el talento colimense. Bien feliz, bien orgullosa y muy emocionada a que ganemos el concurso entre dancers. Cabe resaltar el apoyo y esfuerzo de los padres de familia y miembros del grupo de baile para conseguir recursos, vestuario y transporte. Para Noticias 12.1, Karina Alcántara.